Elías Antonio Saca y Francisco Esteban Lainez, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por el Movimiento Unidad, visitarán esta tarde la colonia Ibu en San Salvador. En dicho sector, tienen previsto inaugurar casas Unidad y realizar visitas casa por casa a los habitantes de la zona. Norman Quijano, candidato presidencial del Partido Arena, visitó la tarde del martes el municipio de Cuscatancingo. Ahí, el presidenciable del Tricolor confirmó, entre otras cosas, que ya tiene nuevos asesores de campaña. Eso sí, no quiso dar nombres. Únicamente se limitó a decir que en las próximas horas, según sus palabras, se comenzarán a notar cambios en su estrategia de campaña rumbo al 2014. El equipo de comunicaciones de la fórmula presidencial del FMLN informó que ni Salvador Sánchez Serén ni Óscar Ortiz tendrán actividad político partidaria de corte público hoy. Y es que, según manifiestan, utilizarán el día para sostener reuniones privadas de trabajo. Emilio Corea, TCS Noticias. Gracias. Gracias.